¿Qué es la fibromialgia? ¿Qué es la fibromialgia? Fibro significa músculo, algia significa dolor. Por lo tanto, ¿para qué sirve la fibromialgia? Para no hacer cosas. ¿Y por qué tu inconsciente lo soluciona no haciendo cosas? Porque esas cosas que se hicieron no tuvieron su reconocimiento. Vos hiciste cosas, pero no tuviste un reconocimiento de esas cosas que vos hiciste. Por lo tanto, al mismo tiempo también hay una impotencia, no poder. No hay peor cosa para tu vida que sentir de vez en cuando que no podés algo, sabiendo que sí podés. ¿Entendés? El no poder es la fibromialgia. Y hay otra frase, también inconsciente, que utiliza la persona que tiene fibromialgia. Injusticia. No hay peor cosa para tu vida que la impotencia y la injusticia. ¿Sí o no? Sí. Fíjate, ¿dónde has vivido esa impotencia e esa injusticia más desvalorización, desplazamiento, movimientos? Entonces, todos los movimientos que has hecho en tu vida fueron movimientos que te proporcionaron de alguna manera un cierto bienestar en tu vida. Pero ha pasado algo, un antes y un después. Ese antes y después ocurrió por un acontecimiento inesperado, por supuesto. Y ese acontecimiento inesperado que te pasó en tu vida determinó un tipo de comportamiento ya, ya recurrente. Y viste que viene la emoción. Viste cómo es involuntario la emoción, ¿no? Viene sin pedir permiso. Porque tampoco pidió permiso el shock emocional, lo que uno nos esperaba. Y como te estás tocando la nariz, todo viene en relación con la autoridad y con el padre. Puede ser una madre autoritaria también. ¿Qué se te viene? Mi papá fue autoritario. Ahí está, tu papá. Sí. Yo tengo fibromialgia desde un problema con mi hijo. ¿Quién representa a tu hijo? Inconscientemente. ¿Qué cosas te hacía sentir tu padre? Fíjate qué emoción. Fíjate que por más que pasen 40 años, la emoción es la misma. ¿Y qué cosas te hace sentir tu hijo? Hechos autoritarios. Probablemente, ¿no? En relación con tu hijo. Fíjate que es la misma emoción. Cada vez que tenés un conflicto en relación con tu hijo, te conecta inconscientemente con la misma emoción que vivías en relación con tu padre. Es la misma emoción. Y se vive con impotencia, injusticia. ¿Qué tipo de injusticia estás viviendo en relación con tu hijo? Que sentís vos una injusticia. ¿Qué cosas te hacen que son injustas para vos? ¿En este momento o en ese momento? En ese momento. Lo culparon de algo que él no había hecho. ¿Cuándo atropelló a alguien? No. No hizo nada. Está bien. Pero lo culparon. Bien. ¿Vos como madre lo viviste como si te lo hubiesen hecho vos? Me mataron. Esa fue la tremenda desvalorización. Culpa, injusticia, impotencia. Combinación perfecta para una fibromialgia. Culpa, injusticia, impotencia. Impedimento en el movimiento sentir que uno no puede hacer nada. Y ahí está la impotencia. Culpa. Es la gran ilusión, por supuesto. Eso que se sintió fue un cóctel que se vivió todo y al mismo tiempo. Y fíjate que eso que pasó es lo que hoy seguís reviviendo. ¿Te das cuenta? Y por eso sigue la fibromialgia como solución biológica de supervivencia. Los dolores que tenés no aumentan porque hay una enfermedad progresiva, bla, bla, bla. O sea, aumenta porque de vez en cuando va aumentando el estrés también. O tu inconsciente cree que vas a seguir conectada al mismo conflicto. Porque como se adelanta los hechos, como se adelanta los hechos, él sabe que tenés ya la misma tendencia de seguir con el mismo conflicto. Lo que pasa es que uno ya es hora de desconectarse de eso. Pero hay algo que uno lo conecta. Porque se te codificó la misma emoción. Se te codificó una emoción y seguís reviviendo y resintiendo. Resentir significa volver a sentir la misma emoción. Puede ser cualquier cosa de hoy. Que le pase a tu hijo, que es como si te pasara a vos. ¿Te das cuenta? Puedes compartirlo o no, no hay problema. Pero lo importante es que vos ya sabés dónde está esa situación. Ese es el programa, lo que te pasó hace mucho. Y lo que hoy ves es la vaca. Cada vez que hay algo parecido. Es decir, cuando hay un recuerdo de un acontecimiento anterior que se relaciona con este acontecimiento, ahí está la vivencia emocional del conflicto. Lo que le llamamos nosotros el invariante biológico. Lo que no varía es la emoción. La emoción es siempre la misma, la que te acompaña siempre. Por lo tanto, te va a acompañar también la fibromialgia hasta que se solucione el conflicto. ¿Cómo se soluciona el conflicto? Observando con la conciencia aquellas cosas que creemos que nos han pasado, que son injustas, que nos hacen sentir culpable y que nos hacen sentir que no podemos. Es pura ilusión. Hay que encontrar el sentido. Es decir, el para qué nos sirvió pasar por esto. ¿Qué beneficio me trae este tipo de acontecimiento? Poder administrarlo de esa manera. Cambiar la forma de ver las cosas para que las cosas que vemos cambien. Pero por eso es necesario tener nueva información, nuevo lenguaje, porque fíjate que lo que sigue programando la fibromialgia es el mismo lenguaje inconsciente. Fíjate, la persona que tiene fibromialgia muy probablemente mencione muchas veces la palabra injusticia. Cada vez que ves algo injusto, te hace acordar a lo que vos viviste. ¿Te da cuenta? ¿Cómo podrías desconectarse de eso? Simplemente observando con la conciencia ahora esto y saber que eso te provoca la fibromialgia. Eso hace que ceda el síntoma y hasta se vaya incluso porque ya no estás o decidís no estar más conectado a ese conflicto. Porque uno lo decide internamente y dice, bueno, si esto es lo que me provoca la fibromialgia, ¿qué voy a hacer yo con esta información? Si yo sé que esto es lo que me provoca la fibromialgia y me duele, me duele, aparece como a las 7, 8 de la tarde, me empieza a doler y empiezan todos los dolores, bueno, evidentemente me estoy conectando a la misma emoción. ¿En dónde? ¿A dónde? ¿A dónde estoy haciendo el estrés? ¿En los noticieros? ¿A dónde? Busquemos. ¿Dónde estoy haciendo el estrés? ¿Cada vez que viene mi hijo a visitarme, cada vez que me cuenta algo, sigue estando latente esa situación todavía? ¿Está solucionado satisfactoriamente el conflicto? ¿No está solucionado? ¿Creo yo que se solucionó y lo tapé? ¿Y una parte de mí cree que se solucionó, pero no se solucionó? Perdón, mis mayores dolores son a la mañana. Bueno, a la mañana. A la mañana. ¿Está bien? Es que repara. Una fase de reparación. Todo eso lo enseñamos en el seminario, por supuesto, ¿no? La llamada fase de curación, que son las inflamaciones, por eso duele. El dolor obviamente sirve para que no te muevas tanto. Porque una parte tuya cree que los movimientos que hizo él fueron, digo, peligrosos de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso nuestro inconsciente sigue manteniendo el síntoma. Perfecto.